Buenos días, es un honor para mí estar aquí esta mañana y poder compartir con ustedes mis experiencias en el mundo textil que datan de un poquito más de 30 años. Soy consultora para la Oficina Comercial de Perú, Nueva York, de la OSEX de Nueva York, consultora y tutora para el Programa de Apoyo a la Internacionalización, el PAI, a quien yo invito a todos ustedes a participar, es un programa que los va a ayudar a insertarse en el mercado internacional y voy a hablar de ello durante la ponencia. Además de ello, bueno, soy economista y un máster en liderazgo global. Esta mañana quiero compartir con ustedes una presentación que es sobre las prendas hechas en alpaca para Estados Unidos, para el mercado de Estados Unidos y para el mercado europeo. Esta presentación es bastante interesante y les pido, por favor, que pongan toda su atención para poder entender cuál es el proceso de las exportaciones en este momento. PromPerú, desde el año 2014, ha trabajado arduamente para poder identificar nuestra fibra en el mercado internacional. Para ello ha creado este logo, que es Alpaca del Perú, donde la mayoría de las prendas hechas en Perú que salen al mercado exterior, llevan esa etiqueta como Alpaca del Perú. Es muy importante identificar esa marca, Alpaca del Perú, porque hay otros países, como por ejemplo Bolivia, que trabaja con prendas de alpaca. Colombia también trabaja con prendas de alpaca. En muchos casos, las prendas no solo son confeccionadas con su propia fibra, sino que les compran a Perú. Pero como país, nosotros debemos identificar nuestra fibra en el mercado internacional. Para ello, PromPerú está trabajando arduamente en todas las ferias internacionales presentando la marca Alpaca del Perú, para hacerse conocida. El Perú es el país de mayor exportación de prendas de alpaca, que concentra más del 80% de las exportaciones en prendas de alpaca. Yo les pediría que tomen atención, porque esta presentación va a ser grabada y luego difundida, pero en Perú la ponen en Facebook, perdón, en YouTube, y ustedes pueden verla en YouTube. Toda la presentación va a estar en YouTube. Entonces, les pido, porque luego ustedes están tomando fotografías y van a tener toda la presentación completa después de, al término de la presente presentación. Tenemos, como en segundo lugar, a Bolivia. Bolivia, miren la distancia que tenemos, la distancia entre Bolivia y Perú sobre sus exportaciones en productos de alpaca. Es una diferencia abismal. El Perú es el primer exportador de prendas de alpaca en el mundo, y el primer productor de ganado de alpaca también. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que Australia y Estados Unidos tengan alpacas? Bueno, las han comprado de Perú y se las han llevado a sus países. Aquí, en el mercado estadounidense, que más adelante voy a hablar, la presencia de las alpacas es básicamente para mostrarla en los zoológicos, para que los niños conozcan las alpacas. Pero no tienen esquiladoras, como las tenemos en Perú, que procesan la fibra de alpaca para poder producir el hilado y, por ende, las prendas de alpacas. Ahora, Australia es un país que está creciendo mucho en relación a la producción, pero vemos, pues, que ellos solamente concentran el 1.2% en relación a lo que Perú produce. Esto es al año 2018, pero Perú sigue creciendo en las exportaciones de prendas de alpaca. Tenemos aquí el crecimiento de las exportaciones en las prendas de alpaca. Esto es respecto a las exportaciones que Perú ha hecho durante los últimos años, los últimos cinco años. Estas exportaciones han crecido en un 21.9% solamente en el periodo de enero a diciembre del año pasado, del 2018. Sustenta, pues, un crecimiento de más de 17 millones de dólares respecto al periodo anterior. Vemos también el crecimiento no solamente de prendas, sino también de hilados, que representan 45 millones de dólares y más del 33.7% en hilados. Y en prendas de vestir, más del 16% con 48 millones. Aquí vemos los resultados hasta el año 2018, hasta el año pasado, lo que se vendió en prendas de vestir, en prendas tejidas, como las chompas, por ejemplo, chalinas, las prendas en tejido plano, que esas vienen a ser los sacos, abrigos, que están hechas en tela plana. Y todo lo que representa textiles, es decir, las fibras, el hilado y tejidos, y textiles para el hogar. Vemos que los resultados han sido bastante favorables y ha habido, pues, un crecimiento de más de casi alrededor del 22% en relación al año anterior. Aquí les presento en este cuadro las exportaciones que corresponden a textiles, que involucra un 71% del total de las exportaciones en prendas hechas en alpaca o en productos hechos en alpaca. En prendas de vestir, un 24% y un 5% para los textiles del hogar. Con respecto a las importaciones hechas por Estados Unidos, tenemos aquí que en el año 2017, el dato del 2018 aún no se publica. Los datos al 2018 de Estados Unidos los publican en el primer semestre del siguiente año. Por lo tanto, hay cifras que no voy a poder presentar que sean actualizadas al 2018 y otras cifras serán solamente hasta el 2017, pero eso les da un indicativo del avance al cual se está produciendo en cuanto a las exportaciones. Aquí tenemos también cuáles son los principales mercados que tiene Perú para sus exportaciones. Podemos ver que China compra de Perú la mayor cantidad en fibra de alpaca, luego tenemos Estados Unidos, luego tenemos Italia. Y les voy a decir por qué. China compra alpaca, no solo para fabricar prendas en alpaca, pero también porque las mezcla, las mezcla con otras fibras. Porque la fibra de alpaca es una de las fibras más resistentes y de mayor versatilidad. Esa es la razón principal por la que China e Italia y otros países compran la fibra de alpaca para mezclarla con otras lanas que hacen que esos tejidos tengan una mayor resistencia y por ende al momento de fabricar las prendas tengan la apariencia que se busca. Es decir, la prenda sea estable, que no se revire, que tenga una cierta suavidad, que la elasticidad de la prenda también sea la que se busca. Si nosotros comparamos con el cashmere, que voy a hablar más adelante, el cashmere tiende generalmente a romperse si se fabrica sola. Siempre tiene una pequeña mezcla con otras fibras para conservar la resistencia de la prenda. Ahora bien, nosotros hablamos aquí de las exportaciones, el volumen de exportaciones de las prendas de vestir. Como podemos observar en este cuadro, en el periodo de enero a diciembre del año pasado, las prendas de vestir alcanzaron unos 48 millones de dólares de crecimiento, que representan pues un 16.1% respecto al año anterior. Vemos nosotros aquí cómo ha ido fluctuando en los últimos, aquí tenemos seis años, generalmente vemos las fluctuaciones de los cinco años, pero vemos que en el 2018 el crecimiento ha sido sustancial. Esto anima a quienes fabrican prendas en la paca a que tengan ese aliciente de querer salir al mercado exterior, no solamente basarse dentro del país, sino buscar otros mercados. Eso los anima a que ustedes sigan creando y puedan tener una opción de venta en el exterior. Vemos aquí, en este cuadro, los principales mercados de las prendas de vestir. Obviamente, Estados Unidos Estados Unidos es el principal comprador de prendas de alpaca. Estados Unidos es el país de mayor consumo en el mundo, no solamente de prendas de vestir, pero en general de todo. Es un país consumista, por naturaleza. Entonces, es un mercado que todos quieren apuntar porque siempre va a haber un nicho de venta al cual ustedes pueden llegar. es un país que siempre tiende a cambiar. Las personas en Estados Unidos generalmente conservan sus prendas no más allá de dos y máximo tres años. Entonces, la rotación del uso de las prendas es más o menos eso. De tal modo que siempre habrá un volumen de venta significativo. significativo. A pesar de la competencia, como les dije, a pesar de la competencia con otras fibras, las prendas de alpaca en este momento siguen creciendo. Por esa labor que está haciendo ProPerú y todas las oficinas comerciales en hacer conocer la fibra en los mercados donde tienen sus oficinas. Esa es una labor bastante interesante porque apoya al exportador a poder llegar a esos mercados. Ahora bien, este es un cuadro que está hasta el 2016, como les digo, hay algunos datos que todavía no han sido publicados. Pero esto les puede servir a ustedes como pauta para saber cuánto es lo que importa en el caso de Estados Unidos en lo que es lanas. Ahora, respecto a las importaciones globales de lana, Estados Unidos agrupa en partidas arancelarias similares, hace un compendio global de lo que ellos importan. De tal manera que esta información corresponde no solamente a lanas de alpaca, pero también a otras lanas, a todas las lanas existentes que pueden ser lana merino, el mujer, cashmere, y las diferentes clases de lanas que existen en el mercado. Espero que no se aburran con tantos cuadros, pero esto es, si hay estudiantes aquí, les va a servir muchísimo de información para sus trabajos. Acá vemos que las exportaciones de hilados de alpaca crecieron en más de un 33%, como se señala aquí, con respecto al año 2017. Es lo que les venía diciendo al inicio de esta presentación. El hilado de alpaca es lo que más se exporta de acuerdo a los cuadros que hemos visto anteriormente, porque las fibras las mezclan con otras y también en esos países fabrican prendas hechas en alpaca directamente para competir, porque saben que es un buen negocio, es un negocio que está creciendo, está creciendo a lo largo de estos últimos años y es por la labor no solo de Front Perú, pero también de todos ustedes que fabrican prendas que realmente son apreciadas. El talento de ustedes se vuelca en eso, en el éxito de sus exportaciones, por eso es que crece el mercado. ¿Por qué? Vemos aquí también otro cuadro con respecto a lo que es tejidos, las exportaciones crecieron en un casi 23% con respecto al 2017, todo esto es en el 2018. Es muy interesante porque a pesar de que hemos visto que en el 2015 fue el pico de exportaciones y luego las exportaciones han bajado ligeramente, pero esto no es para sentirse desanimados. En todos los negocios de cualquier naturaleza siempre habrán altos y bajos. Muchas veces los factores son la economía, el cambio en los estilos de vestir de la gente, el cambio en las costumbres, todas esas cosas influyen a que las compras se vayan diversificando y tengan una fluctuación. respecto a las exportaciones en hilado, igualmente, estas crecieron un casi 34%, que es bastante significativo. Vemos que los hilados han tenido una gran demanda a nivel internacional. Aquí vemos nosotros los países que han comprado, vemos que Noruega va en primer lugar y en segundo lugar Estados Unidos en tercer lugar Italia. Porque la gente en Europa todavía sigue tejiendo y tejiendo a mano. En muchos otros países, por ejemplo, Estados Unidos hay una gran tendencia a tejer, pero en ciertas zonas, en las zonas más frías donde las personas no tienen acceso a muchas tiendas, entonces compran sus hilados y se tejen sus propias chompas, sus chalinas. Estados Unidos tiene una diversidad, más adelante les voy a mostrar un mapa donde están ciertos estados donde la gente no tiene acceso a las grandes tiendas porque son ciudades pequeñas y porque su población también es pequeña. Entonces, estas grandes tiendas no tienen interés en abrir negocios allí porque no les es rentable y lo que hacen ellos es comprar sus propias lanas y tejerse su chompa para poder abrigarse. Aparte de que en esos estados la economía no es una economía muy buena. Estados Unidos no es un país rico totalmente. Hay una diversidad en que los estados algunos son realmente ricos y otros son totalmente pobres. Estados Unidos tienen mucha pobreza en determinados estados y esos son los estados olvidados por parte del gobierno. Entonces, si nosotros como exportadores queremos llegar a mercados, a nichos de mercado donde sabemos que nos van a comprar tenemos que ir a los estados donde está en la mayor concentración de grandes compradores y donde hay un mayor ingreso de la masa trabajadora que tiene dinero para comprar las prendas y cambiar de vestuario cada cierto tiempo. Aquí vemos este cuadro que es sobre los tejidos. Estados Unidos sigue siendo el primer país comprador de tejidos. como podemos observar tenemos pues que Estados Unidos compró más de dos mil dos millones pero vemos que el crecimiento ha sido un 20% en relación al año anterior es decir ha sido favorable en todos los cuadros que les he venido mostrando desde el inicio ustedes habrán observado que el crecimiento de un año a otro ha sido favorable ha habido un crecimiento no ha habido un decrecimiento y eso es lo que tiene que animarlos a ustedes a poder tener ese negocio en pie. ¿Qué prendas podemos fabricar en alpaca? Ustedes pueden ver estas fotografías que ven prendas preciosas hay suéteres bufanda los suéteres son las chompas para quienes no conocen la palabra en homónimo tenemos una diversidad de prendas que se pueden hacer tanto tejidas como en tela plana de alpaca es decir ustedes tienen que plasmar su creatividad para poder tener realizar una prenda depende de ustedes para que puedan ofrecer al mercado prendas donde ustedes viertan su creación ¿no? Ok entonces vemos aquí los principales mercados para los textiles del hogar en cuanto textiles del hogar este es un rubro que está creciendo muchísimo porque textiles del hogar tenemos las fundas de los cojines las mantas las frazadas es decir una variedad de artículos que realmente ha hecho que el mercado de las prendas de alpaca se diversifique que no solamente sean prendas de vestir sino que se utilicen también para el hogar como son abrigadoras hay un buen mercado para prendas perdón para textiles del hogar es algo que ustedes como fabricantes pueden pensar en crear y es un buen nicho de mercado aquí tenemos que Estados Unidos es el primer comprador en textiles del hogar ustedes pueden observar esas mantas que son muy bonitas muy delicadas hechas en alpaca esas son mantas hechas en alpaca vemos aquí el crecimiento ha habido un crecimiento de un 27.6% en el año 2018 con respecto al año anterior ustedes pueden observar en este gráfico ese crecimiento que realmente es favorable y bastante alentador entonces si ustedes en algún momento han estado creando prendas de vestir y a lo mejor no les está yendo muy bien esta es una alternativa pueden pensar en hacer prendas para el hogar o artículos para el hogar cojines mantas las mantas las pueden hacer en tamaños pequeños que sean envolventes mucha gente en Estados Unidos y también en Europa cuando se sientan a ver televisión en el invierno y hace mucho frío a pesar de que tienen calefacción en las casas igual a veces sienten frío y quieren abrigarse entonces se ponen una de estas mantas encima y se abrigan las pueden hacer grandes tipo frazadas hay un buen mercado para el tipo de frazadas tejidas en alpaca porque son muy abrigadoras calientan mucho ahora depende del tipo de fibra que ustedes utilicen para que no pique hay una diversidad de fibras de alpaca que hoy en día han ido mejorando con el tiempo para que esta tenga una suavidad y pueda competir con el cashmere principalmente aquí vemos algunas fotografías de lo que ustedes pueden crear respecto a prendas para el hogar todo lo que es decoración del hogar y miren los colores no son colores tan llamativos eso es algo que ustedes tienen que observar cuando hagan una creación y ustedes se fijen en determinado mercado tienen que ver a qué mercado se dirigen cuáles son los colores que ese mercado prefiere generalmente se prefieren colores suaves tenues y no colores brillantes los colores brillantes no son ni para Estados Unidos ni para Europa si ustedes tienen una línea de colores brillantes procuren cambiarla si quieren llegar a un mercado distinto porque no se las van a comprar siendo que esa no es la tendencia del mercado actual vamos a hacer preguntas cuando termine apunten todas sus preguntas y al momento que terminemos la ponencia ustedes pueden hacerme todas las preguntas que necesiten esta es otra alternativa hacer muñecos hechos en alpaca es un gran mercado es un mercado creciente es un mercado que está rindiendo mucho dinero si ustedes quieren salir de lo común de lo que están haciendo los demás que todos producen chompas chalinas guantes ponchos si quieren crear algo distinto lo que la imaginación de ustedes por ejemplo en algún momento han creado tal vez muñecos con pañolensi con otro tipo de telas pueden vertirlo en alpaca que es algo muy lindo y créanme que van a tener un éxito total realmente van a tener un éxito total si ustedes se diversifican si hacen algo diferente sean creativos para que puedan tener éxito en sus negocios tenemos clientes no solamente en el mercado norteamericano en Canadá en Europa están comprando muchísimo este tipo de muñecos de juguetes hechos a base de alpaca vamos a hablar ahora del tratado de libre comercio el tratado de libre comercio es un gran logro que ha hecho nuestro país para poder romper hacer las barreras arancelarias con otros países y poder ser competitivo con los precios en relación a otros países y a otros productos que compiten con la alpaca y muchos otros productos que no necesariamente son de alpaca realmente ha abierto las puertas al crecimiento de las exportaciones el Perú tiene tratados de libre comercio con distintos países que voy a mostrar en la siguiente en la siguiente diapositiva ¿no? qué es lo que hace un tratado de libre comercio rompe barreras arancelarias hace que los precios sean más competitivos el pase del retiro de aduana de la mercadería en destino es mucho más rápido mucho más veloz porque no tiene que pasar por el conducto de pago de impuestos siendo que viene liberado con Estados Unidos por ejemplo hay tratado de libre comercio con todos los países de Europa hay tratado de libre comercio esto como les digo pues es la facilitación a los mercados de destino ahora bien los tratados de libre comercio los tenemos con la mayoría de países entonces si ustedes quieren exportar no solamente vean un mercado no solo vean el mercado norteamericano el mercado estadounidense vean también el mercado europeo vean los otros países con los cuales el Perú tiene tratados de libre comercio que ha podido lograr a través de los acuerdos internacionales y que facilitan el ingreso de todas las mercaderías a esos países son acuerdos bilaterales esos son los países con los cuales Perú tiene acuerdos comerciales de libre comercio vamos a hablar ahora sobre los programas de apoyo es muy importante que para ustedes como productores conozcan cuáles son los programas de apoyo que el gobierno brinda para que puedan surgir y tener éxito en sus exportaciones nosotros tenemos aquí que Promperú tiene la participación el acceso a fuentes de financiamiento en el cual Promperú les ofrece la participación en ferias internacionales tenemos el programa de apoyo a la internacionalización que es el PAI voy a hablar un poco de lo que es el PAI el PAI es un programa que está a cargo del Mincetur al cual Promperú pertenece pero que lo está manejando ADEX este es un programa en el cual los fabricantes que hayan tenido al menos una exportación hay condiciones y ustedes pueden ver en la página web del PAI es las tres dobles PAI punto O-R-G punto P-E y pueden encontrar las bases para la presentación en este momento hay una convocatoria abierta hasta el día 14 de junio en el cual ustedes pueden presentarse este programa otorga financiamiento para poder participar en misiones comerciales para poder participar en ferias siempre y cuando no sean financiadas por otro instituto este programa les otorga financiamiento incluso si ustedes quieren darle un mejoramiento o crear su página web para poder llegar a un mayor número de compradores en el mercado de destino que conozcan lo que ustedes fabrican el programa es bastante amplio es riguroso en cuanto a la presentación de documentos y a los requisitos que ustedes deben presentar para poder ser beneficiarios de este programa les otorga dinero una cantidad de dinero que es no reembolsable es decir el programa otorga 80% del valor hay varias etapas por ejemplo en la primera etapa es una etapa de el potenciamiento a las exportaciones este programa les otorga 80% del fondo no reembolsable y la empresa debe poner el 20% es decir no es un préstamo que ustedes luego tengan que pagar pero tienen que cumplir con todos los requisitos que el programa está solicitando ahora bien los invito a quienes son fabricantes y por lo menos hayan tenido una exportación en la vida en el tiempo de vida de sus empresas para que puedan aplicar a este programa hay convocatorias aproximadamente cada dos meses para poder participar es un programa muy interesante porque si ustedes no han tenido la suficiente ayuda económica antes para poder participar en misiones comerciales o en ferias este es el momento para que ustedes puedan ingresar a un programa de apoyo y puedan crecer como empresa eso es el PAI las consultas también las pueden hacer directamente en ADEX ahora tenemos la ruta exportadora la ruta exportadora es un programa que se los recomiendo a todos principalmente aquellos que no han hecho ninguna exportación todavía este es un programa que los va a ayudar a ustedes a saber si el producto que fabrican está apto para ingresar a un nuevo mercado es sumamente interesante porque si el producto no está apto ellos el personal que está a cargo de la ruta exportadora los va a ayudar a que ustedes puedan mejorar su producto saber qué es lo que necesitan para que su producto sea apto para ese mercado sea aceptado en el mercado de destino porque ustedes pueden creer que su producto está muy lindo está bueno pero es importante tener la opinión de consultores que tienen la experiencia trabajando en las exportaciones para que ustedes puedan tener el éxito no por el hecho de que ustedes sean los creadores de sus prendas y sean los dueños de su negocio puedan pensar que definitivamente están preparados a ingresar a ese mercado porque no lo conocen lo importante es tener la opinión de personas que realmente conocen los mercados y les pueden decir cómo mejorar sus prendas cómo mejorar su producto para que esté apto para ingresar a ese mercado eso es sumamente importante sobre todo esto es un apoyo gratuito PromPerú no les cobra para poder participar en ese programa de la ruta exportadora es sumamente importante vemos también que la ruta exportadora los prepara les da jornadas de orientación les da capacitación y los prepara también para las ruedas de negocio y la participación en las ferias otro punto de apoyo son las oficinas comerciales del exterior las OSEX las oficinas comerciales en el exterior están basadas en diferentes países por ejemplo en Estados Unidos tenemos 5 oficinas comerciales una que está en la Florida en Miami otra que está en Washington una que está en Nueva York otra que está en Texas y otra que está en Los Ángeles cada oficina comercial tiene una jurisdicción de un grupo de estados que maneja entonces cuando ustedes quieran visitar Estados Unidos por ejemplo si ustedes quieren ir a Nueva York se conectan con la oficina de Nueva York Nueva York por ejemplo tiene a su cargo varios estados tiene 7 estados que incluyen Nueva York Nueva Jersey Connecticut Philadelphia Massachusetts Maine New Hampshire Rhode Island que son todos los estados que están hacia el norte de Nueva York entonces si ustedes tuvieran clientes que quieren visitar en cualquiera de esas zonas la oficina de Nueva York será la indicada para prestarles el apoyo para cuando ustedes quieran hacer una misión comercial nosotros vamos a hablar sobre las misiones comerciales inmediatamente después este es el programa de la ruta exportadora como pueden ver se empieza con las asesorías y luego tenemos todos los pasos a seguir paso por paso hasta que ustedes puedan llegar al final de esta ruta que va a ser el éxito llegar a la participación de las ferias a las misiones comerciales y luego a las tiendas multimarcas es muy importante que quienes no tienen la experiencia de exportación puedan aplicar a participar en el programa de la ruta exportadora este es un programa sumamente importante interesante que los va a ayudar a crecer y eso es lo que ustedes quisieran ¿verdad? crecer ahora bien tenemos también un apoyo que es el drawback el drawback es un programa que les devuelve es un programa que cuando ustedes hacen sus importaciones de ciertos productos les devuelve dinero esto fue creado en el 1995 por ejemplo si ustedes importan avíos al momento de la importación a menos que se haga a través de una importación temporal entonces se excluye este programa del drawback de lo contrario al momento que ustedes exportan hacen su declaración y pueden declarar que utilizaron productos importados de tal modo que el fisco les devuelve a ustedes este 5% del valor hub de lo pagado ello involucra también un retorno que es un beneficio esto es un beneficio para ustedes y por lo tanto hace que sus precios también puedan reducirse en un 5% si ustedes consideran haber utilizado este tipo de productos que son importados ahora bien vamos a hablar sobre el producto ustedes tienen que conocer primeramente cuál es su capacidad de producción cuánto produce qué produce cuánto pueden producir por ejemplo en un mes porque de eso depende que cuando ustedes ofrezcan su producto tengan la capacidad de decirle al cliente me voy a demorar tanto tiempo en poder entregar su pedido si ustedes no conocen la capacidad que ustedes tienen para producir entonces no pueden ofrecer un plazo de entrega lo peor es que es el incumplimiento cuando ustedes hacen un contrato de venta procuren cumplir con las fechas pactadas porque eso desencadena en que ese señor que les compró prometió entregarle a una tienda en determinado tiempo si ustedes no cumplen él también va a tener que romper su palabra de cumplimiento con el tercero al cual ofreció ese producto tratemos de conocer cuál es nuestra capacidad productiva para poder entregar la mercadería en el tiempo ofrecido les voy a contar una anécdota esto fue como a fines de los años 80 inicio de los 90 creo que ha sido en los 90 en uno de mis viajes visitando clientes en Europa cuando yo decía vengo de Perú muchos de ellos en aquel momento decían las cosas han cambiado desde entonces pero les comento esto porque es una anécdota que es importante que ustedes la conozcan para que sepan cuál es la imagen que se proyecta de nuestro país ante otros países Perú no no quiero atender ¿por qué? porque no me cumplen yo hago un pedido y después no me cumplen vienen a visitarme me traen unas muestras preciosas y después se olvidan de mí no me contestan los correos no me contestan las llamadas telefónicas no me envían las muestras y si me las envían me quieren cobrar muchísimo las muestras se deben cobrar por si acaso porque el trabajo no es gratis pero les aconsejo que cuando ustedes obtengan el pedido del cliente les ofrezcan que el costo de esas muestras se va a diluir en el pedido que ellos le hagan de ese modo es un aliciente para que esa persona esa empresa les pueda comprar ¿no? porque ellos tienen que conocer que ustedes están invirtiendo un tiempo y material y mano de obra y una persona que pueda hacerle esas muestras y eso no es gratis porque cada cada trabajo tiene un valor ahora bien eso era lo que decían entonces realmente no me sentía desmoralizada pero era mi deber voltear esa imagen que ellos habían formado de Perú entonces les dije yo no les voy a cobrar por las muestras si usted me va a hacer un pedido pero le prometo que definitivamente tendré constancia en las respuestas de sus preguntas de sus correos y está tratando con una persona seria señores hagamos que esa imagen que durante más de 20 años Promperú ha estado forjando para cambiarla ustedes o sea tenga el respaldo de ustedes porque no es solamente ofrecer es cumplir porque una entidad como Promperú puede ofrecer pero las empresas son ustedes y son ustedes los llamados a cumplir con esa oferta a cumplir con los plazos de entrega a cumplir con entregar una mercadería en buenas condiciones a cumplir con entregar exactamente lo que el cliente les pidió porque ustedes no querrán vender por una sola vez ustedes querrán vender por todo el tiempo que la empresa de ustedes esté en el mercado manténganse en el tiempo solamente cumpliendo con los pedidos entregando mercadería de primera calidad y recibiendo aplausos de parte de los clientes es mi mejor consejo estos son los requisitos para el éxito en los mercados es lo que hablaba hace un instante tener un buen producto ofrecer precios competitivos participar en las ferias del sector es muy importante que ustedes participen en las ferias del sector porque es la única forma que ustedes se van a hacer conocidos como empresa si tienen una marca como marca porque si están dentro de sus empresas y no salen al mercado a mostrarle al mundo que ustedes existen entonces nadie les va a comprar porque si el mundo no sabe que ustedes existen no les van a ir a tocar la puerta tienen que participar en ferias y en misiones comerciales como hablamos voy a saltar y después regresar a dos puntos que están en el medio entregar las muestras a tiempo entregar los pedidos en la fecha pactada enviar los documentos de exportación correctamente elaborados y obviamente cobrar los pedidos en modo pactado quería dejar estos rubros que están en el medio la cultura y comunicarse en el mismo lenguaje porque en eso me voy a extender ligeramente porque es un punto extremadamente importante conocer la cultura de cada país donde ustedes van la cultura es el punto de partida para saber cómo tratar al cliente que está en otro país todos los países tienen un modo diferente de tratar a las personas lo primero que les quiero enseñar es una costumbre que la mayoría de peruanos en un 99% la tiene señores no den besitos cuando se saluden con un cliente del extranjero se da la mano por favor ese es el primer punto porque dar besitos es solamente para las personas que son familia en cualquier país del mundo tanto en Estados Unidos como en Europa olvídense de dar besitos se da la mano tienen que aprender eso porque luego ellos lo toman de un modo no muy agradable y para que ustedes no sientan que hay una especie de rechazo aprendan sobre las costumbres y la cultura de otro país eso es punto número uno si ustedes no saben hablar el idioma de la persona que van a ir a atender vayan con alguien que los apoye en las traducciones para que ustedes no pierdan el negocio la otra persona probablemente no conoce el idioma de ustedes ellos no se van a moldar a ustedes ustedes como vendedores tienen que facilitar esa comunicación y si no conocen el idioma o lo aprenden o van con alguien que los apoye para poder realizar el diálogo de la comercialización eso es en cuanto al saludo y a la comunicación luego podrían tal vez llevar algún regalito si lo quisieran de preferencia no y por qué porque en el mundo de los negocios la gente está acostumbrada a basarse específicamente en el negocio y no en recibir regalos o adulaciones de alguna naturaleza no crean que esto es muy frío nosotros los latinos a pesar de que yo tengo un apellido italiano yo nací en Perú he crecido en Perú y esta es mi patria los latinos y los italianos también somos latinos los latinos somos muy calurosos nos gusta el acercamiento con la persona el acercamiento me refiero no a abrazarlo acercamiento quiere decir en cuanto cuando hablamos de cultura para las personas que están en la universidad y aprenden en la parte de administración estimo que deben enseñarle en algún acápice lo que es la cultura con otros países el acercamiento de una persona es cómo tratamos a la otra persona las distancias generalmente tanto en Estados Unidos como en Europa las personas se basan específicamente para lo que ustedes han ido hacer negocios si pueden contar en medio de las conversaciones para que se rompa ese hielo alguna anécdota de Perú de sus países cómo se crían de repente las alpacas algo que tenga relación con el tema que ustedes están tratando en ese momento para que no sea tan fría la conversación ¿no? pero acuérdense siempre de que primero tienen que conocer cómo es la cultura de ese otro país existe hoy en día el internet que hace 30 años atrás no existía y ustedes pueden averiguar cuáles son los usos y costumbres de las personas al país que ustedes quieren visitar les recomiendo que antes de programar una visita se tomen el tiempo de poder buscar cómo es la cultura del país al que ustedes quieren ir por ejemplo si ustedes quieren ir a la China la distancia entre el hombre de China con una mujer de negocios que va de cualquier otro país es mucho más mucho más ancha es decir ellos generalmente o se dan la mano o no se dan la mano y solamente es una venia aprendan todas esas cosas para que ustedes puedan tener éxito cuando visiten otros países depende del país que ustedes vayan para que puedan actuar del modo en que ellos aceptan a las personas eso es sumamente importante ahora bien vemos aquí como les decía la comunicación que ya la hablamos vamos a hablar ahora sobre el mercado de Estados Unidos yo les he puesto un mapa porque es muy importante conocer dónde están los estados por ejemplo si ustedes quieren programar una visita a Nueva York y de pronto también quieren ir a California tengan en cuenta las distancias si hacen un programa de visitas a una ciudad yo les recomiendo que se basen solo en una ciudad si van a ir a Nueva York las distancias en Nueva York no es que sean tan cortas porque también hay tráfico entonces ustedes pueden programar visitas digamos que unas cuatro visitas como máximo en un día de tal modo que puedan tener el éxito en trasladarse de un lugar a otro acuérdense que cada visita si el cliente está interesado va a demorar más allá de media hora si el cliente no está interesado va a virar rápidamente sus productos y les va a decir yo los contacto ¿no? entonces exactamente entonces eso es que eso va a hacer que ustedes programen sus visitas de acuerdo a cada cliente ¿ok? eso es bien importante ok veamos entonces cuáles son los estados más fríos en Estados Unidos yo quería presentarles este cuadro de los estados más fríos porque son los estados que utilizan las prendas más pesadas de vestir pero en realidad no es que sean tan pesadas porque ellos usan calentadores internos entonces cuando hagan sus prendas hay tendencias que las vamos a ver más adelante en que son las prendas muy pesadas con galgas por ejemplo si son prendas tejidas con galga 3 que esas se abrigan mucho más porque utilizan mayor cantidad de lana siendo que el punto es mucho más grande y otras pues con galgas más pequeñas que pueden ir más allá de 9 y 12 cuando están en zonas que el frío no es tan intenso pero es importante conocer cuáles son los estados que son que tienen mayor frío porque esos son estados a los cuales ustedes pueden visitar pero definitivamente los estados de mayor compra y de mayor volumen de compra siempre van a ser Nueva York California Texas la Florida no compra alpaca porque no hace no hace frío en la Florida en Miami no hace frío pero es una ciudad que mucho compra tal vez se pueden hacer prendas muy delgadas con galgas muy muy finas y puedan venderlas porque si durante la noche hay viento y hace un ligero frío pero no es un estado para comprar prendas muy resas también el otro estado es Virginia vemos aquí las importaciones en sacos y abrigos que ha hecho Estados Unidos este es un abrigo hecho en cashmere no es hecho en alpaca pero la partida ancillaria que nosotros vemos allí es una partida que comprende no solamente alpaca sino también otras lanas incluyendo el cashmere entonces los volúmenes de importaciones están comprendidos diferentes lanas no solamente alpaca pero esto es para mostrarles el consumo el consumo de Estados Unidos en cuanto a la cantidad que ellos compran aquí vemos aquí vemos los países de los cuales importan más los sacos y abrigos China obviamente es el principal país exportador hacia Estados Unidos luego tenemos Italia y República Dominicana en ese orden las cantidades realmente son importantes en lo que respecta a las importaciones de sacos y abrigos de estos países estos son los principales 14 países que Estados Unidos tiene como compradores principales exportadores hacia su país de sacos y abrigos esto es lo que se usa en Estados Unidos señores si ustedes trabajan prendas en alpaca que tienen diseños incaicos no los van a vender eso es para los turistas que vienen aquí que las compran en el Cusco o que las compran en los mercados que tenemos aquí si ustedes quieren tener éxito conozcan cuáles son las tendencias del país que ustedes quieren introducir sus prendas esos son los colores esos son los estilos para Estados Unidos olvídense de hacer un muestrario en el cual ustedes van a invertir mucho dinero con diseños propios con diseños locales con diseños incaicos eso no se vende se vende esto cosas sencillas si hay hay algunos que les piden diseños con intarsia por ejemplo o con yacar pero las cantidades son menores que aquellos que son minimalistas llanos que no tienen muchos colores no entonces fíjense qué es lo que pide vean cuál es la moda si ustedes diseñan procuren ver el internet hoy en día es la primera herramienta de apoyo para poder buscar lo que ustedes quieran eso es muy importante ok vamos a hablar ahora del mercado europeo yo les había hablado que Perú tiene tratado de libre comercio con la mayoría con todos los países de la comunidad europea que involucran en realidad todo lo que vemos aquí lo que estoy enmarcando con el puntero ok esos son todos los países de la comunidad europea y estos son los estilos que se usan en Europa en general vean que son ligeramente distintos el caso del hombre por ejemplo que usa los cuellos altos el hombre usa este tipo de chalinas este tipo de chalinas el hombre no lo usa en Estados Unidos las chalinas que se usan en Estados Unidos son mucho más delgadas tal vez más cortas el europeo tiene un modo distinto de vestirse en cuanto a colores y en cuanto a formas ahora bien veamos cómo se categorizan los precios por segmento aquí podemos observar cómo es que se trabajan los precios para los mercados de lujo para el mercado para un segmento medio y para los segmentos bajos como les dije toda esta presentación promperú al término la va al término de la misma hoy la va a poner en youtube y ustedes la pueden encontrar ahí para cualquier consulta veamos veamos Estados Unidos les dije al inicio de esta ponencia que tiene alpacas Estados Unidos tiene al 2017 más de 261 mil alpacas que comprenden entre la alpaca suri y el aguacaya tienen criaderos en distintas zonas del país pero las alpacas las han llevado de Perú y como les comentaba ellos las utilizan básicamente para en los zoológicos para mostrárselas a los niños principalmente si hay alguna producción que ahora se los voy a mostrar aquí podemos ver en este cuadro para que ustedes distingan las distintas calidades de los hilados de alpaca es muy importante conocerlo porque de ese modo ustedes pueden ofrecer un producto distinto si desean ofrecer un producto cuya apariencia sea áspera entonces tienen que utilizar un tipo de hilado que sea aparente la mejor alpaca es la alpaca royal la que vemos aquí en la primera en la primera fila que es la alpaca que tiene una suavidad tremenda que tiene una apariencia muy agradable al tacto y que es muy suave y que compite mucho con el cashmere ahora bien veamos la tendencia de fabricar localmente hace estimo yo un par de años por lo menos desde que ha entrado el presidente Donald Trump a los Estados Unidos está tratando de concientizar creo que esa es la palabra más adecuada para que los productores medianos y pequeños puedan producir en el país pero señores eso no va a ser posible no se asusten por ello y no se asusten porque ellos no tienen las técnicas no las conocen y porque no tienen el hilado el hilado lo importan de nosotros de Perú entonces mientras ustedes tengan un producto diferenciado no se preocupen preocúpense de mejorar siempre su producto y no se preocupen de la competencia que ese país de destino podría alterar en cuanto a sus negocios ¿no? entonces si hay producción pero son muy pocos eso es básicamente lo que produce Estados Unidos medias algunas mantas chalinas algo de guantes pero realmente prendas exquisitas como las que Perú produce no las hace Estados Unidos en Europa también hay producción principalmente Kashmir produce Inglaterra produce Italia principalmente son los dos países que producen mucho hay países como Romanía por ejemplo que está surgiendo porque Romanía es un país que es un país de sourcing es un país donde los demás países de la comunidad europea han basado sus industrias por la mano de obra que es barata y no hacerlo en China porque hay acuerdos de tal manera que para que la gente de Romanía por ejemplo no migre a otros países y se quede y se quede en su país entonces los demás países de la comunidad europea les brinda trabajo y ellos están fabricando diferentes prendas no solamente en lanas sino también en otros tipos de tela ahora bien esas son unas fotografías que tuve la oportunidad de tomar en septiembre en septiembre en febrero de este año en Italia esos son los colores las combinaciones eso es lo que está en tienda ahora en Europa en Italia estas son otras tiendas por más que quise que el niño se moviera o no se movía así que quedó en la fotografía y estas son las prendas que se están exhibiendo en en las vitrinas ahí en Italia y esas son las marcas Max Mara por ejemplo es una de las marcas que compra en Perú ellos compran alpaca en Perú vamos a hablar ahora de las fibras que compiten con la alpaca tenemos el cashmere la lana merino angora el mujer y la vicuña que es nuestra son fibras muy preciadas pero todos todas las fibras tienen su nicho de mercado cada cada fibra es la gente va más hacia el diseño de la prenda y sobre todo hay muchas personas que piensan que la alpaca pica pero la mujer también pica el cashmere no pica dependiendo del tipo de cashmere hay algunas fibras de cashmere que si pican porque están mezcladas con otras lanas o son procesadas con los grados como por ejemplo los de la alpaca que vimos hace un instante pero hay mercado para todo las tendencias por ejemplo miren el tipo de prendas que era lo que les decía hace un momento procuren fabricar prendas que sean atractivas que realmente van a tener éxito en el mercado de destino no fabriquen esas prendas que son muy cortitas hay un grupo los jóvenes muy jóvenes digamos entre los 12 y 25 años tienen la tendencia de usar las prendas muy cortas hacia la cintura pero la mayoría de personas usa las prendas largas debajo de la cadera sobre todo las personas un poco gorditas como yo para poder cubrir hasta las caderas y cubrir el vientre que a veces con los años y con todo lo que comemos en nuestra comida peruana que es tan deliciosa tendemos a engordar ese tipo de cosas ustedes tienen que verlas los grandes compradores en Europa las grandes tiendas eso es a lo que ustedes tienen que anhelar a llegar a ellos a estas tiendas que son famosas por ejemplo la Redout es una tienda en Francia que vende por catálogo es la tienda más grande por catálogo tuve la oportunidad de estar en esa empresa hace varios años atrás es una empresa muy grande pero todo lo vende por catálogo ellos no tienen tienda y me parece que últimamente han abierto un par de tiendas en Europa no están en Estados Unidos pero la gente que conoce la calidad de lo que ellos venden van directamente vía online y hacen sus pedidos tenemos pues esto Harrods que está en Inglaterra en Londres el corte inglés que está en España que es muy famoso los grandes almacenes y las boutiques si ustedes no son grandes fabricantes son medianos y pequeños fabricantes entonces el nicho de ustedes son las boutiques ustedes tienen que apuntar a las boutiques aprendan también las normas de etiquetado eso es sumamente importante conocerlo cuando ustedes fabrican sus prendas las etiquetas deben tener un contenido que lo exigen las normas tanto de Estados Unidos como en Europa ustedes deben colocar la composición de la prenda de qué está compuesta la prenda el tipo de lana si es alpaca 100% pues deben ponerle alpaca 100% hecho en Perú si se lo exigen en inglés entonces deben de decir Made in Perú y debe tener todo el contenido eso por una parte por otro lado también debe tener las indicaciones de lavado es sumamente importante que sus etiquetas consten de todas esas indicaciones para poder ingresar al mercado eso lo exige porque si ustedes exportan sin esas etiquetas sus prendas van a ser rechazadas en la aduana del país de destino ahora bien vamos a hablar de las negociaciones ustedes tienen que estar preparados para conocer los precios a los que van a ofrecer las muestras las muestras como les dije hace un momento deben ser impecables sus muestras deben ser no porque sea una muestra y que la producción va a salir mejor si ustedes van con esa mentalidad están derrotados es partida de nacimiento y de función junta ustedes tienen que llevar sus muestras tal cual va a ser su producción incluso mejor porque lo que ustedes quieren es ganarse al cliente y ganar el pedido de modo tal que esas muestras deben ser impecables preciosas que llame la atención que capture el ojo del comprador deben ofrecer cuál va a ser la fecha de embarque era lo que hablamos a un inicio conozcan su capacidad de producción para saber cuándo pueden entregar la mercadería de acuerdo al volumen del pedido que se les haya formulado deben ofrecer formas de pago de modo tal que ustedes puedan obtener el pago hay muchos que no les van a pagar no se fíen de las caras bonitas ni del buen vestir ni de las joyas que tiene puesta el cliente porque aquel que ustedes lo ven con demasiadas joyas no les va a pagar señores yo tengo casi 40 años trabajando en el mundo textil y he visto desde el que tiene la cara bonita que les ofrece a ustedes el oro y el moro y no les paga no pierdan dinero cuando ofrezcan sus pedidos 50% adelantado y el otro 50% antes de hacer el embarque pero hagan un contrato de venta no hagan los pedidos verbales todo tiene que constar por escrito y evitarse problemas futuros porque el trabajo de ustedes cuesta de tal modo que no pierdan dinero se los recomiendo y les sugiero que por favor tenga mucha cautela cuando ustedes aceptan un pedido de sus clientes porque después nunca verán su dinero hablamos de los contratos y ya hemos hablado de los envíos ahora bien vamos a hablar de algo sumamente interesante que es la preparación para las misiones comerciales muchas personas no están preparadas para una misión comercial se les ocurre hacer un viaje la próxima semana y yo quiero 30 citas la otra semana señores es imposible hacer una cita con una semana de anticipación y menos 30 citas para ello yo les recomiendo que cuando ustedes planifiquen sus viajes lo hagan por lo menos entre 3 y 4 meses de anticipación primeramente porque cuanto más cercana la fecha del viaje los pasajes y la estadía cuesta mucho más como punto número 1 como punto número 2 escojan una fecha que no sea cualquier fecha consulten por eso les pido que atiendan la ruta exportadora consulten en Promperú que tenemos muy buenos profesionales en Promperú que los pueden aconsejar en qué fechas deberían ustedes generar una misión comercial de modo tal que no vayan a un viaje sin éxito hay épocas del año en que los compradores ya no compran porque ya hicieron sus pedidos vayan en las épocas en que realmente deben comprar que estas por ejemplo en las prendas de alpaca ustedes tienen que prepararse alrededor de 6 meses antes para conseguir los pedidos y ustedes puedan fabricar las prendas y poder exportarlas a menos que ustedes vendan productos en stock y los vendan directamente a boutiques que ellos compran día a día pero si van a vender a tiendas que ya programan sus pedidos con anticipación entonces tienen que generar una misión comercial con un tiempo prudencial y además darle la ocasión a la oficina comercial que les va a brindar apoyo para que puedan generar una agenda de visitas que sea exitosa si ustedes dicen que van la próxima semana no les van a poder generar una sola cita porque todas las empresas tienen su programa de trabajo a menos que ustedes tengan algo sumamente extraordinario y ellos dejen de hacer lo que están haciendo para poder atenderlos es importante voy a hablar un poco mezclado pero estos son los requisitos que ustedes deben tener para poder hacer una agenda comercial llegar con puntualidad primero cuando ustedes programen su agenda de visitas pregunten en la oficina comercial de destino cuál es la distancia entre el lugar donde ustedes van a estar para trasladarse al otro lugar para que puedan tomar cautela de no llegar fuera de tiempo por ejemplo si ustedes quieren hacer visitas en Nueva York las distancias no son cortas salvo que tengan los clientes basados en una misma zona y ustedes tienen que trasladarse o se trasladan en taxis o se trasladan en los trenes subterráneos yo les aconsejo generalmente el transporte en trenes subterráneos primeramente porque no hay tráfico que ellos tengan que esperar a poder continuar en el trayecto del viaje y las distancias se acortan porque no están en las pistas donde hay mucho tráfico los taxis generalmente se demoran más y les cobran más por ende el gasto que ustedes van a tener va a ser mayor los pasajes por ejemplo en Nueva York cuestan 2 dólares 75 un boleto de transporte público que les permite una transferencia en un lapso de dos horas entre un bus y otro o un tren y otro en cambio si ustedes se van a un taxi un taxi les va a costar un mínimo pues de repente entre 20 25 dólares o dependiendo de la distancia que incluso les puede costar mucho más todo eso tienen que planificar cuánto va a ser el gasto para saber si ustedes van a poder solventarlo entonces pregunten a la oficina comercial yo tengo que ir de tal sitio ellos van a ayudarlos a ustedes a generar las citas y ellos van a tener que decirles a ustedes y efectivamente la distancia entre el cliente A y el cliente B es más o menos media hora una hora para poder tener un programa en el cual ustedes lleguen a tiempo no lleguen tarde porque cada cada empresa respeta mucho los tiempos porque tiene otras cosas que hacer tener la mente abierta y receptiva si ustedes tienen una marca y este cliente les dice tú me puedes hacer esto con mi etiqueta no pierdan el pedido señores olvídense de la marca de ustedes y ganen el pedido esa es mi mejor recomendación hablamos ya de los tiempos llevar un traje adecuado no vayan vestidas de fiesta y tampoco vayan mal vestidos porque la apariencia dice mucho vayan bien presentados vayan limpios no necesitan echarse perfumes pueden no echarse perfumes solamente yo seguramente a ustedes les llamará la atención que les hable de estas cosas que nadie se las habla pero si no se las hablo ustedes no van a saber cómo tienen que presentarse y es muy importante es muy muy importante cuando tuve la oportunidad de seguir mi segunda carrera en Estados Unidos este fue uno de los cursos que yo aprendí cómo visitar a un cliente y cómo tratarlos y cómo presentarse esas son cosas que muchas veces no las enseñan y uno las aprende en el tiempo pero yo quiero compartir esto con ustedes para que tengan el éxito en sus negociaciones el intercambio de tarjetas mucha gente va y no tiene tarjetas cómo pretenden ustedes que el cliente al que están visitando guarde la información de ustedes y se contacte con ustedes posteriormente si ustedes no llevan tarjetas de presentación cuando hago un viaje de negocios una de una de las cosas que tienen que pensar es en llevar una buena cantidad de tarjetas cuando ustedes van a visitar a un cliente muchas veces hay más de una persona ustedes tienen que darle la tarjeta a todas las personas que están en esa mesa que los van a atender no solamente a uno sino a todos ok luego tenemos cómo gestionar sus tiempos libres si ustedes van a ir por ejemplo de vacaciones o se van a un evento familiar al lugar de destinos ocupen el tiempo que quieren ir a hacer sus visitas personales sin que interfiera con las visitas comerciales o van de plan de negocios o van de plan personal pero no mezclen las dos cosas porque no van a llegar a tiempo a sus visitas bien ahora tenemos lo que viene después del viaje las comunicaciones muchos van hacen tremendo gasto y después nunca más se vuelven a comunicar con los clientes que contactaron acuérdense de que tienen que enviar un correo agradeciendo la visita y agradeciendo el tiempo que les dieron a ustedes para poder visitarlos como punto número uno como punto número dos hacer el seguimiento de las prendas que ellos estuvieron interesados y luego el envío de muestras entonces no interrumpan la cadena de contacto si ustedes después se van a olvidar de que existió ese cliente no hagan un gasto por irse de viaje y después ustedes siguen exactamente igual y con una merma del gasto que hicieron para viajar y no tuvieron ningún éxito eso principalmente y el ciclo este es el ciclo de negociación que hemos venido básicamente hablando a lo largo de toda esta presentación tengan en cuenta cuáles son los puntos que ustedes deben tener como importancia en cada paso el canal de distribución que vienen a ser básicamente sus compradores hay importadores que son tiendas los de etiqueta privada etiqueta privada son aquellas marcas como por ejemplo Tommy Hilfiger Calvin Klein esas son marcas esas son etiquetas privadas hay importadores minoristas que son las boutiques que son multimarcas es decir compran de diferentes productores y diferentes diseñadores después tenemos el broker que es un agente el broker generalmente es el que compra para otros pero es el intermediario es un agente vendedor no es el que les va a hacer el pedido es el que va a gestionar el pedido pero ustedes no le van a despachar a él el showroom es un lugar donde se exhiben las prendas es decir hay empresas que tienen un espacio para poder mostrar sus prendas cuando ustedes tienen una marca y quieren ingresar al mercado los showrooms generalmente tienen mucho conocimiento de quienes pueden comprar sus prendas y los citan para que las vean y les sirve es una especie de agente también y por ello cobran por tener las prendas en exhibición en el showroom ok aquí tenemos cuáles son las ferias internacionales que ustedes pueden participar esas son las ferias más importantes que hay en Estados Unidos y en en Londres en Milán en Italia para que ustedes puedan participar como les digo toda esta presentación PromPerú la va a publicar en Youtube entonces ustedes la pueden ver completa después al término de esta presentación aquí hay algunos contactos están en diferentes zonas todo esto como ustedes ven lo pueden copiar después de la presentación hay contactos aquí en Nueva York en Texas en California estas son las entidades que dan apoyo comercial que son PromPerú el país del cual ya hablé ADEX la Cámara de Comercio la Sociedad de Industrias y las oficinas comerciales apoyos para las misiones comerciales y para las ferias ok esta es mi información de contacto con la Cámara de Comercio de Comercio de Comercio de Comercio de Comercio la Cámara de Comercio Krón